Ahí estaba parte de lo que le decía el jurado a Naty Sosa Jovellanos antes de mandarla a sentencia. Palabras realmente increíbles por parte del jurado. Naty, ¿qué pasó? No sé, no sé. La verdad, primero voy a comenzar con este speech. Porque yo creo que todos somos libres de poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos y que nadie se ofenda porque hablamos con respeto. Cada uno puede tener su criterio y yo respeto absolutamente a los cuatro jurados todos. Pero yo quiero saber cómo se mide la vara. ¿Cómo se mide la vara? Wilfrede tiene años de experiencia de un gran cantante. Entonces siempre va a cantar bien obvio. Si él desafina lo que va a ser una locura, lo más probable es que yo desafine, que yo cometa un error que no tengo en la experiencia. Pero que se vean mi avance y mi crecimiento. Todo el mundo me dice. Pero los propios compañeros. Y digo, no, no voy a comparar con Wil, con Gentel, nada, ¿verdad? Porque no se trata de ellos, sino de comprender. Yo en mi primera gala, con Blas nos movimos en todo el escenario. Hasta hoy no hay una pareja. Que haya usado todo el escenario como nosotros. Y nadie destacó. Nadie destacó. ¿Entendés? Disculpen, pero yo voy a defender mi arte a muerte. ¿Y sentís que no sos valorada? Y no, 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 disculpame, Fabi. Si hago un monólogo, pero necesito encargarme. Porque vos sabes, Seba, y vos me conocés, Fabi. Yo soy súper alegre. Pero yo estoy enojada. Yo estoy enojada porque yo me mato labrando. Porque esto es un trabajo. Y yo respeto el arte. Y cuando piso el escenario, doy todo. Y no por mí nomás. Por mi equipo. Por mi coach que se rompe el lomo, que tiene una familia y que a veces tenemos que ensayar de noche. Por mi compañero que está lejísimo de su familia y no se puede ni ir a ver. Yo me enfermo. Y Blas, que ni es de acá, me cuida. O sea, somos un equipo familia. Pero nos matamos por esto. Chicos, nosotros estamos pendientes de estar en nuestro vestuario. Pensamos en nuestro peinado, en el outfit. Nosotros bailamos toda la coreografía. Nadie destacó eso. ¿Entendés? Nadie destacó. No se ve una diferencia. ¿Saben lo que es cantar y bailar al mismo tiempo? Por favor. Entonces, yo no sé a quién culpar. Pero digo, no sé qué más puedo hacer para que esto mejore. O sea, obvio, voy a buscar y rebuscarme. Pero te juro que yo le decía a Meli, Meli, yo te juro que di todo y más. ¿Entendés? Entonces, a mí me apena. Me apena porque tengo, por más que el día que no es músico, tengo a un cantante guaireño que es una trompada. Y nos vamos a la gala de eliminación una vez más por mi culpa. ¡Odio, chicos! Yo que soy actriz, no soy cantante. Estoy haciendo un proceso y estoy demostrando que estoy avanzando. Y te juro, perdón, pero ayer y Techi nos vio porque Techi llegaba al estacionamiento para reforzar nuestro ensayo. Ellos vinieron a mi poco entretiempo que yo tengo porque hago noticias en turno tarde de 3 a 6 de la tarde y después hago radio de 7 a 9. De 6 a 7 teníamos una hora. Estos locos partiéndose por mí, viniendo una hora para ensayar en el estacionamiento. O sea, perdón, yo sé que estas cosas no se tienen que contar, pero estoy tan... No sé, es como que me agarró una impotencia porque... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y saben qué? Yo entiendo el programa, ya se iba el tiempo, ya se iba la hora, pero yo quiero escuchar qué es lo que tenemos que mejorar. ¿Dónde está? Porque esta no fue, por ejemplo, porque valoro muchísimo y a eso que a mí me encantan las evoluciones de Anita. Y dijo que no le quitamos todo el jugo, pero ¿y en dónde? ¿Qué tenemos? Algo específico. Yo me voy ahora con Meli, con Blas y decimos, bueno, ¿y qué trabajamos? Estamos tanteando a ver por dónde cambiar. No sé qué opinar, mi rey. A él le decía, abrazame porque me caigo. Justamente me quitó la palabra de la boca, como se dice, porque ellos en todo el momento nos dijeron que estamos perfectos. Blas, vos perfecto. Nati le acompañaste de la mejor forma. Hicieron un trabajo espectacular. Y después, mira dónde estamos. ¿Por qué no nos dicen lo que tenemos que mejorar en realidad? Así para ir a trabajar con eso. ¿Por qué nos están alabando y luego nos mandan a sentencia? ¿Cuál es el chiste? ¿Vos te vas con alguna corrección, Blas? No, yo no soy un músico. Yo no puedo decir cuál fue mi chiste. Pero te quedaste con algo de lo que te dijo el jurado que vos puedas llevar a la sala. ¿Y qué es lo que nos dijo para mejorar? En todo momento nos dijeron, está bien, tu dúo está bien, a la octava baja hicieron bien. Sí, le quitaste ese pico para que esté bien. Lo arreglaron, lo solucionaron. ¿Qué imaginado que es eso? ¿Por qué no se deciden qué es lo que quieren que hagamos? Meli también está súper nerviosa. ¿Por qué no va a estar nervioso si perdimos todo de nosotros? Bueno, mientras los chicos se calman un poquito. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Fabio. Buenas noches, Seba. Lo que pasa es que, en serio, es un poco frustrante. Es como que estamos divagándonos sobre una falta de criterios. No porque ellos no tengan el profesionalismo ni la capacidad, porque obviamente sabemos que son una trompada, como dijo Nati, los cuatro jurados que tenemos. Indudable lo que son ellos como artistas. Pero, en serio, es como que, qué lindo, todo muy lindo, pero no me llenó a mí porque no me gustó. No, así no me gusta más que el de Charly porque a mí me gusta y, bueno, pero felicidades, chicos, pueden mejorar. Y, tipo, no me hablaste. Perdón, Cirola, brother, te digo una cosa. Dijiste que el dúo de Nati, escuchá la grabación, por favor, te pido. Perfecto, de principio a fin. El dúo es lo único que, sinceramente, no podían cuestionarle a Nati porque uno puede gustarle o no la forma en la que ella está trabajando su voz. Porque todavía es medio impostado, está buscando a Tercio Pelar y todo eso, pero, de verdad, no encuentro el mayor criterio y siento como que yo como coach le estoy fallando a ellos porque no estoy encontrando por dónde, por dónde entrarle al jurado. Esa es la verdad. Jamás me di. Entendés, siento como que estoy perdida porque, de verdad, sé que estamos haciendo un trabajo increíble. Nati sabe que consulto con muchísimos profesores. Sí, pero vos no nos estás fallando, loca, no vayas a decir tonterías jamás. Jorge, vos estás haciendo lo mejor de tu trabajo. El tema es que todavía no encontramos el punto donde tenemos que estar mejorando según los jurados porque siempre nos dicen que estamos haciendo buen trabajo. ¿Por qué no nos dicen qué es lo que tenemos que mejorar para trabajar netamente de eso? No, pero, ¿sabes qué? Esto es algo que, bueno, yo también, yo otra vez voy a hacer vocera. Esto es algo que todos los participantes tenemos porque hay muy buena onda entre todos y todos tenemos la duda de qué es lo que se está calificando. Y para apoyarte nomás te interrumpo, a mí en el online todos me dicen también lo mismo. Es como que, ¿sabes qué? Prefiero que la producción le pueda ayudar al jurado, ¿verdad? Y le pone afinación un punto, desembol, no sé, interpretación un punto. Y claro, y después tu gusto si le querrá agregar tres puntos, gusto, opción y lo que a vos te guste porque también el arte pues es subjetivo. Entonces lo que a mí me gusta, a vos te gusta y a vos le puede no gustar a él. ¿Y quién está en el jurado? Y eso es lo que importa. Y yo quiero entender, ¿verdad? Porque así también me despreocupo, literal, porque te juro que si nosotros ahora volvemos, nos ponen la pista y le cantamos acá a los dos y les puedo asegurar que va a salir mil veces mejor porque nos vamos a tener todo ese trabajo de respiración que uno hace al bailar. Estuvieron ensayando también antes de entrar. Claro, pero por eso te digo, entonces, por ahí nosotros hacemos así quietos porque si no se califica la apuesta. Si realmente nadie baja un punto porque el outfit no es tan lindo, porque, cierto, hay veces que hay outfit muy bueno y hay otros que no. Entonces, a mí me dijo, ¿qué lindo tu outfit? Pero hay que aún se lo coma un puntito más. Por eso digo, pregunto. No sé, yo me esmero por tener un peinado súper cumbiero. Súper, no por verme bella nomás, por realmente concentrarme con... Una cuestión de temática. Claro, temática, con penetrarme. En la historia anterior... Respetar el género en general. Claro, estoy enamorado, una balada. Le hicimos toda una cuestión romántica. No nos podíamos tocar, era la época más jodida. Nosotros habíamos trabajado todo así pegadito y dijimos, no, prohibido contacto. Trabajamos con una rosa. Volvimos a reinventar nuestra apuesta. O sea, nosotros buscamos dar todo. Siempre estamos haciendo. Pero quiero saber si eso vale o no, así yo dejo de gastar mi tiempo en eso. Dejo de preocupar. Chicos, te juro, y Blas les va a decir. En la primera puerta, nos fuimos a ver si conseguimos un zapato con más tacos para que Blas y yo tengamos más o menos la misma altura. En esta dijimos, vamos a jugar luego, porque fuimos una pareja y que yo soy recontra alta, tipo él, eran lladeritos. ¿Entendés? Tratamos de darlo todo. O sea, yo cuando escuchaba la devolución de Anita, que cuando ella, porque cuando ella hace el speech, que esa es su cumbia favorita y que hay dos cosas, o que la rompa o que no, yo ya sabía lo que se venía, ¿verdad? ¿Cómo tenías, te cambiaba la cara cuando te daban la devolución? Claro, eso también te quería preguntar, Seba, porque me dijeron que parece que vos dijiste que entendiste que hice un gesto... No, 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 yo leí un comentario, te contó malo de tu post. No, 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 yo le dije lo que pasó. Yo leí un comentario y de hecho ya aclaré, no, ella se acomodó el tapabocas. Es lo que le dije a Nati. No, 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 por favor, cuéntenme. Por eso te pregunté, porque quiero decir, a esa persona que vio, yo no soy una persona irrespetuosa. Y hasta a la persona que más me ofenda y que toque mi punto débil, que es mi familia, jamás le voy a ofender. Soy una persona que trata con respeto. Mira que soy tuitera también y ella me ha agarrado mil veces y siempre con cordura y respeto. Digo eso porque, claro, no, porque me parece que hablando se solucionan las cosas. Mil veces con Seba, por eso que yo le aprecio y le quiero como compañero. Mil veces cuando trabajamos en teleshow, él nos compartió mis ideas y me peleó hasta el final y guerra fue, pero siempre en el marco del respeto. Siempre en el marco del respeto. Quiero aclarar eso porque yo soy una persona respetuosa. No, 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 sí, yo también aclaro que yo no dije, Seba, gracias. Vos sabés cómo hiciste conmigo el online y los comentarios van, 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 van y en una de esas leo así, ¡pup! Nati le sacó el dedo del medio a Ana y yo dije no, se acomodó el tapabocas. Aparte mi dedo es larguísimo, chicos, si hago el dedo del medio no va a haber dudas, ¿ok? Rojo. Bueno, quiero... Nati. Bueno, Nati, nos escuchamos también lo que Anita le decía a Jemtel, le comentaba que la veía ensayando a través de también las redes sociales, que la veía, bueno, evidentemente haciendo su trabajo. ¿Sentís que de alguna u otra manera, lo dijiste, no me valoran, pero sentís que no le están dando como seguimiento a lo que ustedes están haciendo en la pista también? No, yo no voy a decir que no me valoran, porque gracias a Dios trabajé tanto en autovalorar lo que yo soy y lo que tengo. Perdón, chicos, disculpenme, está diciendo acá la producción levanta tus tapabocas. Pero yo creo que en pista es donde hay que evaluar. O sea, es como en el escenario, vos pudiste ensayar muchísimo, nada, pero en pista se tiene que ver. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? Es que ellos digan qué no gustó, qué se tiene que trabajar, dónde, cómo. Porque yo ahora me voy con Melibla y les juro que no sé por dónde... No sé por dónde empezar. Le iba a preguntar eso a todo el equipo, ¿verdad? ¿Hay algo que rescatar de lo que les dijo el jurado? Todo. Y yo me voy a ir a chequear en las redes de Anita a ver qué le gusta a Ángeles y Charlie para ver qué es lo que busca sin que nos riamos más. Porque en serio, yo les amo a ellos, pero en serio, de verdad, soy capaz de llamarle y decirle, che, ¿qué es lo que falta? Y nos pega, porque necesitamos que acá la gente lo escuche. Entonces, esto es una crítica constructiva, que ellos dejen de hacer comentarios randoms, ¿entendés? Y que vayan a los puntos, porque son unos capos y queremos saber qué es la opinión realmente profesional de ellos. De los cuatro miembros del jurado, chicos, ¿cuál fue la devolución que de por ahí los dejó un poco más desorientados? La de Anita. La de Anita y la de Dani. No, la de Dani no. No, la de Dani fue muy correcta. Porque Dani no puntuó de acuerdo a lo que nos dijo. Dani no puntuó de acuerdo a lo que vio, felicitó lo que hicimos y al final puntuó. Dio una nota interesante, ¿verdad? Solamente que en la sumatoria no da. Yo te voy a explicar a ver lo que les quiero decir. Por ejemplo, no voy a dar el nombre, pero vamos a suponer una pareja que compite contra nosotros. Y son cantantes, chicos. Y vienen, se bajan la canera, pum, dedo paradito y cantan y la rompen, porque cantan. En dos ensayos, en un ensayo, en tres ensayos, en una semana de ensayo. ¿Sí? Y pararon, caminaron, cantaron. Y es lo que siempre hace. La chica hizo un casting, por supuesto, porque canta bien, quedó, al igual que Blas y los otros cantantes, ¿verdad? Y el famoso es un cantante profesional. Entonces lo que ella va a hacer es cantar, ¿verdad? Va a hacerlo bien. Nosotros venimos, entramos, que bailamos, que nos bajamos, que hacemos show, levantada, chicos, levantada. El tipo me alzó a mí. 73 kilos, dejaste de hinchar. Todo hicimos, de verdad. Entonces yo digo nomás, hay que ver cómo hacer con la vara. O que ahora toque, no sé, los lunes, miércoles, que canten realmente todas las parejas que son músicos, músicos. Y los que no somos músicos, que no toquen, no sé, Marta y Jueves. Que eso yo, algo para compensar. Pero al parecer había rumores también de que algunos ya estaban felices porque los que no cantaban ya se estaban eliminando y que ya iba a realmente ser una competencia real de canto. Eso también se dijo. Yo creo que, por ejemplo, lo escuché la otra vez que acá mismo, Ale Portillo, que es una gran cantante, y Héctor Candia, que es un gran músico, al que la admiro mucho en The Monkeys. Sí, sí, sí. Dijeron algo muy interesante y a mí se me graban las cosas. ¿Diamante en Bruto le preguntaste? Sí. Chicos, perdón. Diamante en Bruto dijo que Naty Sosa era un diamante en Bruto. A la gente le interesa ver un progreso. La gente sabe que en mi primera gala no fue tan bien, no saqué una voz. Y en la segunda dijo, a mí me apocó y algo acá. En la tercera, ustedes mismos dijeron, che, mirá un poco Naty, qué linda. Se va a vos. Se va también en músico. Y me dijiste, qué linda tu voz. No soy músico, Naty, pero soy espectador. Eso, cantante, cantante. No, hay que pisar, hay que defender lo que es de uno. Por eso yo me apoya. Yo no soy cantante, pero soy artista y defiendo lo que es mío. El trabajo es mi coach, porque ella es una profesional que vive de esto, y mi cantante que dejó toda su vida allá para estar acá por sus sueños. Yo tomo esto como responsabilidad. ¿Saben qué? Para tener un poquito de humor, ¿saben qué? Yo creo que el problema es que mi novio se quedó allá en el Chaco y no volvió nunca. No, Naty, pero yo te quería preguntar algo. Porque yo entiendo también tus lágrimas y demás. Yo creo que, y por lo poco que te conozco, no es también así por el puntaje, ¿verdad? Sino que también hay un trabajo tuyo. De hecho, cuando fue tu primera presentación y yo vi todo el montaje ahí que recorrían. Todo lo que se hacía. Yo te dije, todo eso hiciste vos, ¿verdad, Naty? Te dije. Y me dijiste, sí, yo me preocupé y armé una mini historia, no sé qué, ¿verdad? Y de repente yo creo que vos, como artista, esperás cierta empatía también por parte de cuatro personas que también son artistas y que deberían ver todo eso. Me imagino que vos lo haces también con la ilusión de que ellos de por ahí te digan eso que yo te dije, ¿verdad? Sabes que sea, perdón que interrumpa lo que decís, pero yo pienso que no venimos a dar conciertos acá. No es un concierto de música lo que tiene que dar cada pareja. Es un show para la gente de la casa. Es televisión. Entonces, yo te puedo asegurar que de verdad nosotros nos preocupamos, como dijo Naty, de vestuario, del baile. De hecho, que hay momentos en los que yo le digo, Naty, cálmate un poco con la puesta, vamos a hacer esto menos, esto menos, porque ya está afectando lo vocal y lo vocal está en el top. O sea, eso es lo primero para nosotros. Pero después, o sea, ellos tienen, nosotros sabemos bien que nunca vamos a hacerle la pareja que nos vamos a parar quietito ahí a dar un concierto. Porque no es eso. O sea, él canta conmigo Paraguay, no es eso, no es un concierto. Algo que yo recalco. Por eso mismo me encantaría saber si esto no se basa en hacer show. Entonces, nos quedamos parados ahí en una esquina, yo en la otra y cantamos. Algo que recalcaron también, y fue así, muy entre línea, dijeron, la competencia cada vez se pone más dura. Y lo recalcaron, y lo recalcaron, y lo recalcaron. La competencia cada vez se va a poner más dura. Eso genera más responsabilidad en el jurado a la hora de dar un criterio y una devolución. Está genial. Yo, nosotros no le tenemos miedo a los cantantes. ¿Por qué? Porque yo te digo, Nati va a cantar cada vez mejor. Ella ya es una cantante principiante y ella va a cantar cada vez mejor. Yo me comprometo a eso y sé que lo va a lograr. No le tengo miedo a eso. Pero, ¿cómo se vuelve duro para los cantantes? O sea, quiero saber, ahí entre los cantantes, ¿cómo se vuelve más duro y más exigente? ¿Dónde está? ¿Le van a exigir a que hagan más puesta? ¿A que bailen más? ¿A que se muevan? Porque yo no le di mucho... Perdón, vamos a también ser críticos de acá. Estoy dando mi opinión. Y como dijo Meli, gracias a Dios, hay libertad de expresión, nos llevamos bien todos, pero acabamos de decir... Yo, en serio, de verdad... Una competencia, finalmente. Claro, una competencia. Entonces, ¿sólo se va a calificar lo vocal? No nos enfocamos solo en eso. Se va a pensar que es un show, que hay que... También pensar que es audiovisual, significa que hay una imagen que se ve y que es importante lo que se aporta escénicamente, también lo que es moverse en el escenario. Disculpame que te interrumpo un ratito, ya que estamos hablando de las devoluciones y demás. Veamos también qué le dijo, ya que vos preguntabas, ¿qué se le pide al cantante? ¿Y qué le dijeron? Veamos qué le dice el jurado a Wilfretes. Chicos, me encantó. Rápidamente, nada más. Wilfretes, de verdad que todavía estoy sorprendida. Me encanta escucharte cantar. Es muy talentoso, hijo. Y contigo, corazón. La verdad, estamos como flotando, literal, en la wallet. De verdad, te salió perfecto. Me encantó. Y les quiero escuchar a ustedes con una canción, no, 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 no. De corazón, ya los quiero escuchar. 4,1, señores, altísima la calificación. Wilfretes es un cantante espectacular. Y está buenísimo que Ilse también se deje influenciar por esa energía, ¿no? Muchas gracias. Como dice mi compañera Techi, se vienen desafíos muchísimos más grandes. Por ahora están muy cómodos, muy tranquilos, y siempre bastante arriba. El vestuario, excelente de ambos. Muchas gracias. Buen uso del espacio, porque utilizaron todo el escenario, prácticamente se bajaron, bailaron, jugaron con la cámara. Espectacular. A mí me gustó mucho eso. Necesito que vos entres y digas, acá estoy. 4,1 viene. Muy buena calificación hasta el momento. Wow. Teníamos entonces el material en donde, para mí realmente calificaron lo que estabas diciendo, Nati. Por lo visto, sí tienen en cuenta desplazamiento escénico, vestuario, pero pareciera ser que cuando los miembros del jurado se sienten anonadados o les gusta una canción o les gusta una presentación, es ahí donde ellos... De hecho, en algún momento también a Nachase le dice a Wilfret, ya estás hecho, le dice. Yo de hecho, incluso se dice, ¿por qué no ganan nomás ya ellos? Pero, Nati, después de ver este material, y también veíamos que le hacían ciertas correcciones puntuales a la soñadora, en este caso de Wilfret, ¿te deja más desconcertada esto, Nati? Si hubo horror en la soñadora, ya que dices ese nombre, ¿hubo descuento por eso? ¿Y yo por mi outfit hubo más puntos? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Eso es. Yo, ¿sabes qué? Yo siento que a un músico, atiendan mi percepción y mi análisis de todo esto, yo siento que a un músico le ve a un colega ahí y le es difícil evaluar, porque él medio es chico y no le puede decir, no le puedo yo, que soy cantante, decirle a mi colega, che, desafinate acá, 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 porque le estás exponiendo a tu propio colega. O sea, está duro. Yo recuerdo que eso me decía Meli, por ejemplo, si vos querés estar en el mundo de la música, tenés que llevarte bien con todos y no le mates a nadie, porque si no, saúl, ¿verdad? No, no, pero una cosa, mira, yo, los chicos, o sea, los cuatro, de hecho, que les conozco y tienen la personalidad para decir tranquilamente, yo no, a mí no me molesta que ellos no cañen. Yo lo que estoy pidiendo es que me cañen instructivamente. O sea, cañeame, papi, cañeame, mami, cañeame, Anita, cañeame, no hay drama, pero cañeame si me... Su afinación, Meli, la armonía, las terminaciones, sus melismas, su respiración diafragmática, o sea, hay demasiados términos en el mundo de la música y yo sé que ellos conocen. Entonces, tal vez necesitan una ayuda a memoria para, tipo, acordarse, porque el demasiado me gustó y demasiado no me gustó, ya no es suficiente a esta altura. Meli, ¿vos planteás, entonces, eso? Que sea algo más específico, entonces, ¿verdad? Ciertos ítems para curado. Porque sí, porque para mejorar, sobre todo. ¿Entendés? Es la única forma en la que vamos a poder mejorar. O si no, es como que estamos acá dando lo más que podemos, pero nunca sentimos como que no es suficiente. Yo sé que musicalmente faltan cosas, pero lastimosamente una competencia, ¿y qué se hace en una competencia? Se compara con los otros compañeros. Pero también hay algo que deberían de tener en cuenta, que en el momento en el que también decidieron participar dentro del reality, sabían que algunos de los compañeros eran cantantes profesionales. Está súper bien. Vuelvo a repetir, a mí no me da miedo eso. De hecho, ustedes saben que mi hermana, para mí, es una de las mejores cantantes que tiene este reality. Y competimos contra ella, no pasa nada. Sí lo es. ¿Entendés? Para mí eso está genial, porque yo te digo, Vlad es un diamante en bruto, realmente nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Y Nati tiene un oído musical increíble, ella es súper afinada, ella lo que no sabía era emitir la voz, la emisión de su voz. Pero en la noche de hoy en particular, yo siento que están en sentencia por ese puntito que faltó al pedo. Pero Fabi, solo para aclarar, claro que sabemos que vamos a competir con tantas cantantes, por eso mismo nosotros ponemos toda la carne al asador de lo que podemos, del show, del baile, de movernos en el escenario, de tratar a hacer una apuesta. Anita te dijo eso, tiras toda la carne al asador. Y le dijiste, yo tiré, le dijiste, lo hicimos. Es que te juro que es algo que yo le digo a Nati, a veces Nati vamos a guardar esto y vamos a hacerlo más adelante, porque no, 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 hay que tirar, siempre usa esa frase también. Porque no sabemos cuándo puede ser la última vez que nos toque cantar, ¿entendés? Obvio, yo, chico, nos veo en la final, estoy segura, estoy trabajando para eso, tengo fe, sé que demuestro, yo, ustedes ni me conocen, yo sé puras sonrisas, pura alegría, pero les juro... Pero también decís cuando algo te molesta y eso es lo que te hace una persona auténtica, Nati, así que no te sientas culpable por eso, no le faltaste el respeto absolutamente a nadie. Aparte de eso, Sebas, vamos a ver que a todos, a todos los que no son cantantes, le están recalcando que van mejorando, que van mejorando, increíble, increíble ella como está mejorando, nunca nadie le resaltó. Sí. A ver, Blas, algo que le quieras decir al jurado, porque te vi un poco contenido durante toda la nota, decirle esto en los últimos segundos que estamos con ustedes. Y yo lo único que pido es que nos den en realidad qué es lo que tenemos que mejorar para ir a trabajar en eso, porque si nos dicen esto no me gustó, no le pusieron del todo, no sé cuál es el todo, nosotros no somos adivinos para estar adivinando qué es ese todo que está faltando, o no sé, es algo que tenemos que estar adivinando para cada presentación, o si tal vez no esté importando el tema todo del baile, todo eso, entonces dejemos de lado y nos paramos a bailar, a cantar, mejor dicho. A cantar solamente. Entonces, hacemos eso y dejemos de lado todo lo que estamos trabajando, ¿verdad? Más que entendido, entonces, creo que las acotaciones están hechas, las recomendaciones también, lamentamos muchísimo que estén en sentencia, ojalá que pasen esta gala de eliminación y muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Fabi, y nadie me pondero mi metro ochenta y uno de altura y mi cuero. Y tu cuero, por favor, nadie me pondero, me animé, ah, no, pero también mi papá me está desheredando, mi novio ya no me responde, ya no me llama, perdí todo lo que tengo y nadie me dijo, che, Nandi, lo que son estas piernas, estas gala, bárbaro, por Dios, que cuero, que se levante la pollerita, no sé, algo, eso, Nandi, Nandi, ¿dónde está el punto que me tenía que subir? Sé que a mi tocáñe le subiste el punto por la media fina y a mí no, que yo me voy, yo así no puedo ver, cambiame esa cámara, ¿qué me hace, nene? ¿qué me hace? Ok, bueno, nadie ahí poniéndole un poco de humor a la situación, a mí la mejor, la mejor, ¿qué me hace? ¿qué me hace? ¿qué me hace? Gracias.